Oigan que les quiero contar que hoy nos pusimos una mascarilla todos aquí La tía Chave también se puso una mascarilla Tía Chave Tía Chave No quiere ver como quedó con la mascarilla Quedó bien Que te veas tú, no está grabando Vean, nos vemos para vernos como nos vemos Mi tía Chave Mi tía Gudelia también le pusimos ahí su mascarilla A ver, miren como nos vemos Ahí está Acá también le pusimos mascarilla todos Para quitarnos puntos negros super alto Así que ahorita vamos a ver el resultado Van a ver que bonitas van a quedar Porque esto ya ahorita les traigo otra mascarilla Para que hidrate la piel Ok Así que ya saben por favor vean todo lo que esté pasando aquí Tía Chave Véase como se ve Se ve bonita tía Chave Mire Una a una de Cancún Si Nos vemos bien hermoso Beso Cálmate coño Bueno esto es todo lo que está pasando aquí en el pueblo en mis vacaciones Que estamos aquí todos afuerita Estamos aquí todos afueras aquí del pueblo Porque pues no hacemos otra cosa más que estar aquí afuerita Viendo las personas que pasan Allá están también mis abuelos afuera Los que están acá son mis abuelos Y ya estoy aquí con la tía Chave visitándola Ustedes pueden creer Tía Chave Tía Chave Tía Chave Haga hola Mi tía Chave tiene pena No le gusta que uno la grave Pero muchas personas quieren conocer a mi tía Chave Me dijeron tía Chave que quiere tener una tía como usted Así pero no así hombre Ah no así Se van a espantar No se espantan Verdad que ustedes no se espantan Porque vean como es Vean que bonita Ahorita vamos a ver que tal sale con el dolor al momento de quitarla Bueno Nos traemos informados David No es de su mamá Duele o no duele Chave Pero jálate la piel hacia abajo Con una mano estídatela y por otra vez que así te vas a hacer Arrugar eso así Eso No llore Coño te voy Qué pendejadota te hizo Diego Ahora le pusimos otra mascarilla a la tía Chave Para hidratarle la piel Para que la tenga bien lisita Hidratada Con esta resequedad aquí en el pueblo Le traje estas mascarillas para que luciera muy bien En estos días de navidad y año nuevo Tía Chave ahorita se va a ver Ve esta ya no se ve nada mal Se ve transparente Saludos No quería hablar porque le da pena a mi tía Chave Pues voy llegando y vean Caldito de iguana Que rico no se les antoja o no Vean nomas Oigan pues vamos caminando por las calles del pueblo Nuestro pueblo Como se llama tía Chave Santa María Cortijos Así es aquí vamos rumbo Mi tía Chave me va a acompañar a ponerme la última inyección Porque para estar bien al 100 para año nuevo tía Chave Y vamos a bajar los cocos Ah y vamos a bajar los cocos Ahí están las palmas de coco Mi tía Chave se va a subir a bajar el coco Porque yo quiero coco O no tía Chave Sí o no Así es así que aquí vamos con la tía Chave y ahí está Yolanda Yo soy la tía Yoyis La tía Yoyis La tía Yoyis La tía Yoyis de Dieguito Exactamente Conozcala Yo soy ¿Cómo me decías? Yo la tía Gaila Dile Llegué y me dijo Ya no llegaste cantando Y dice ¿Por qué? Y no Me preguntó una señora Y dice Oye pero ya no has cantado Me dijo Yolanda Es que ya no vino a recha Me maté de risa con eso No pero no Pues a eso venimos A ver si podemos bajar los cocos Hoy traigo un escuadrón Que venimos a hacer una misión A ver si se pueden subir a La Palma Que está por aquí Allá otra Para bajar los cocos Dicen que son expertos en bajar cocos Entonces vamos a ver qué pasa ¿Qué? ¿Están listos para subirse a La Palma? ¿Machete? Machete Un machete necesitamos Para que suban a La Palma Y arriba los Y ahorita los van a ver Sonrían a la cámara Digan hola Les da pena hablar también a cámaras A todo el mundo le da pena ¡No les dé pena! Hay que soltarnos Frente a la cámara Tenemos un problema ¿Qué creen? Encontramos un panal En La Palma Entonces va a ser muy difícil Que nos podamos subir Yo pensaba subirme a La Palma Porque yo me puedo subir a Las Palmas Entonces A ver si se ve por ahí el panal No se ve Pero dejen yo se los enseño ahorita Miren Ahí está el panal de abejas Entonces Es muy probable que Nos piquen al momento de subir No me vaya a caer un coco cabrón Entonces estamos haciendo Como con este palo Tratando de bajar El señor coco Jálale güey Nomás no le vas a dar al panal Ahí está Ahí mero Vean Estamos haciendo aquí cadenita Yo soy el Que está grabando todo Vernia güey Se salvó Pobre mano güey Sóbatela Sóbatela Hemos bajado un coco Mis amigos me acaban de bajar un coco Sí señor No nos pudimos subir a La Palma Ahí está ya Partiendo su coco Y yo Un buen coco Coco Sí señor A wet.com Si ustedes quieren coco Ya saben donde estamos ubicados En Santa María Cuartijos Oaxaca Pueden venirnos a visitar Y Mis amigos Les bajarán El coco Vean como les da pena Les da pena Verse a cámara ¿Qué tal Juan? ¿Está bueno o no? Buenísimo Prieto no quiere salir tampoco allá Está atrás Pero bueno Y ahorita voy a partir mi coco Para que vean que también yo Puedo partir un coco Nos vemos ahorita Pues hoy Vamos a partir el coco Porque yo también sé partir un coco Espero no cortarme Y si me corto Pues ustedes van a ser testigos De esta masacre que voy a hacer Creo que ya le ando dando en su Mandarina al coco Espérense eh Vean como Hago fuerza Para partir Un coco Este es un proceso Se lleva un proceso De De sacarle todo Ahí está Aquí no se permiten esas palabras Creo que ya la estoy regando Porque ya tiene más de un año Que no he partido un coco Pero ¿Qué creen? Ya está aquí el coco Ya le hice Aquí le vamos a hacer un agujero Con el mismo Del coco Con la punta del machete Le vamos a hacer Lo limpiamos aquí bien Y Hacemos aquí una perforación Para que partas tu coco Le quitamos aquí Un rico coco Y El coco No lo tomamos así Que rico coco Eh Ha Bajado de la palma Eh Recientemente Que bueno está este coco Mmm Estoy seguro que a ustedes Se les está antojando Se les está antojando Y No saben lo rico que está Mmm Bueno los dejo Ellas saben Beban coco Coman coco Y Todo el coco El coco es bueno Mis amigos aquí me ayudaron a bajarlo Yo lo partí Y ya me lo estoy chingando Bueno Nos vemos ahorita A ver que vamos a andar haciendo por aquí No se olviden Vacaciones De Diego Ja Ahora Nos vamos a comer este coquito Es igual Está chiquito Pero está muy bueno Y vamos a Partirlo En Cinco Cuatro Tres Este tengo más miedo Porque Está más chiquito Y Puede el peligro ser más Grande De volarme Un dedo Y que creen Ya le hice Lo partí muy mal Pero Toma wey Pero ya está Mmm Vean Mmm No saben Lo delicioso Que está Este coquito Así de chiquito Como está No Mmm 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 Ay que rico Que rico está este coco Tienen que venir aquí a mi pueblo A probar los cocos Aquí a mi casa Mmm 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 Muy bueno Y tiene mucha agua Me lo he terminado ya Mira Te ibas a cortar wey Con cuidado Bueno Bye Pues esta es la primer parte De mis vacaciones Que tuve Que fui a mi pueblo Entonces espero que les hayan gustado Se diviertan Viendo estos videos Y esperen la segunda parte Entonces la voy a subir en la próxima semana Así que bueno Espero que compartan este video Se suscriban a mi canal Me sigan en todas mis redes sociales En Instagram En Facebook Y aquí en YouTube Por favor estoy como digo Arancibia en todas mis Mis redes sociales Así que para que vayan Y me sigan Y bueno Nos vemos en el siguiente video Que lo voy a subir la próxima semana Adiós